¿Ah? ¿Te gusta? ¿Ah? Te amo hija. Para mí un buen padre es aquel que te apoya en todo momento, que te acolita en ciertas cosas, que transmite lo que él es. Gracias a ese ímpetu de él, se logró hacer la Asociación de Padres Niños y Adolescentes con Cáncer, APNAC. Esta es para ayudar a todos los padres y a sus hijos a que ahorren recursos y sobre todo tiempo de vida. Yo me siento tan orgullosa y admiro mucho esta solidaridad que mi papá hace a diario. Me ha inspirado y ahora estamos trabajando en la creación de una fundación. Esta fundación se va a llamar María Gabriela Palacios, justamente en honor a esta situación que vivimos juntos. Mi padre, el 1 de agosto de 1989, hasta 32 años atrás, coincidiendo con mi edad, formó con vida jurídica al CEDUS. El CEDUS es una institución de derechos humanos que ha venido prácticamente defendiendo a personas nacionales y extranjeras. Pienso y tengo como objetivo principal que el ser un buen padre, tal y como me han demostrado estos 32 años, han sido de que mi padre ha tenido demasiada constancia, ha tenido valores en mí, ha formado valores en mí, respeto. Y sobre todo es que mi padre siempre ha sido una persona transparente. A raíz de mi edad y los años y de ver los trabajos sociales, decidí yo estudiar Derecho cuando salí de mi etapa secundaria. Hemos podido ayudar a muchas personas que no tienen casi recursos económicos y mucho a esto hemos podido defender muchas causas leales ante la sociedad. Definitivamente el tenerlos, el que sus hijos los tengan a ustedes, es el regalo más grande y más hermoso que la vida les haya podido dar. Así que ámenlos, apóyenlos en todo momento y aunque este camino es un poco difícil y pueda ser un poco triste, hay que intentarlo todo, hay que luchar y muchos ánimos. Feliz Día del Padre. Siempre los pies en la tierra y siempre con la mente en el cielo, es decir, hay que luchar por nuestros objetivos, siempre juntos y de la mano. Me gusta que mi papá haga una rica parrillada, me gusta que mi papá juguemos a los superhéroes, me gusta que mi papá juguemos al fútbol y Pokémon GO y me gusta que juguemos a la Play. ¡Suscríbete al canal!